Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros, ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos, y es tiempo de presentarle la mesa de análisis con jóvenes estudiantes, universitarios, y como cada jueves, me acompaña aquí en el estudio, Marifer Zaragoza. Buenos días, gracias por la invitación. También está con nosotros Marifer Leija, bienvenida. Hola, buenos días. Y hoy está con nosotros Sergio Rivas, bienvenida. Hola, buenos días. Les comparto el tema, si les parece, también para usted que nos acompaña del otro lado de la radio, es este tema de los diputados y también secretarios de Estado, que ya se reduce la edad. Esto fue determinado por mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados, que avaló modificar la Constitución para reducir la edad necesaria para ocupar un cargo público. El documento, le comparto, establece en el artículo cincuenta y cinco que para ser diputado se requiere de tener dieciocho años cumplidos el día de la elección. Actualmente, pues, era de veintiún años, ya se cambió. También el artículo noventa y uno precisa que para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años cumplidos. Anteriormente, o bueno, hasta que se hagan las modificaciones, pues es de treinta años de edad. Ahora ya va a ser ese cambio, se reduce en los años. Ustedes, ¿qué opinan de esta reforma? Si les parece, iniciamos contigo, Máfer Zaragoza. Sí, bueno, creo que desde el dos mil veintiuno el Partido del Movimiento Ciudadano propuso reformar este artículo de la Constitución debido a que, pues, en su efecto, como lo comentabas, para tener el estatus de ciudadanía se requería tener cumplidos los dieciocho años, este, ser mexicano, vivir bien, unas cuestiones ahí, ¿no? Sin embargo, para participar en uno de estos cargos públicos, como lo es ser diputado, pues ya veíamos que la edad requerida era de veintiún años, y pues eso llevaba como que en algunas contradicciones en el mismo artículo, por el hecho de que, pues, como ciudadano tengo derecho a votar, pero no a que voten por mí en un cargo público, cuando ya se está haciendo ejercer mi derecho de participación ciudadana, a partir de los dieciocho, ¿no? Entonces yo creo que esta reforma, pues, sí resulta positiva, porque, pues, incentiva a los jóvenes que están, no sé, interesados en la política o en alguna rama de esta, por ejemplo, los chicos que están estudiando derechos, que estudian políticas públicas o algo por el estilo, a que, pues, desde cuando entran a la universidad, que normalmente es entre los diecisiete o dieciocho años, pues, puedan participar en algunos de estos cargos e irse abriendo como paso a no solamente tener el conocimiento que adquieres en la escuela, sino ya en la práctica, e ir adquiriendo la experiencia que se necesita para trabajar en uno de estos cargos públicos, pues, obviamente, de manera responsable y con el conocimiento que se debe de adquirir. Mafer, Leija, ¿qué opinas? De igual forma, también creo que es algo positivo que los jóvenes participen en este tipo de actos, además de que, pues, dan ideas más frescas, más actualizadas, pueden proponer diferentes cosas para las reformas y, sí, como lo dice mi compañera, para los estudiantes principalmente de derecho sería una buena oportunidad laboral y para aprender sobre su carrera y abrirse paso en ese mundo político. Sí, y a lo mejor quienes no sean precisamente de derecho psicólogos, no sé, comunicólogos o maestros y que les interese la política, bueno, llevarlo también de la mano, ¿no consideras tú, Sergio? ¿O qué opinas de esta reforma? Yo entiendo el hecho de darle la oportunidad a los jóvenes de, pues, tener su derecho, ¿no? De votar y ser votado, como bien mencionan. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo con esa nueva reforma porque no considero que alguien que apenas acaba de cumplir 18 años tenga aún la madurez o la experiencia o los estudios para poder ejercer un cargo en, pues, una institución de gobierno como los diputados, por ejemplo, porque apenas están, yo considero que todavía están demasiado jóvenes para poder estar participando dentro de esto y luego por eso de repente se hacen como que muchos cambios. Entiendo el hecho de querer tener como que ideas más frescas, más juveniles, sobre todo con todas estas nuevas ideas que se van dando de la ideología de género, el feminismo, el aborto, todos estos temas que se están poniendo actualmente sobre la mesa, que necesitan ser escuchados, que necesitan ser difundidos, sobre todo. Sin embargo, no considero que el poner gente más joven dentro de la política sea la solución. ¿Por qué? Porque luego muchas veces hablar en base a una opinión y no en base a lo que son las cosas, a los hechos, a los estudios científicos, muchas veces puede resultar un poco contradictorio, el estar legislando leyes y cosas así. Sobre todo, vemos el ejemplo como cuando se prohibieron los circos. Eso ocasionó muchísimo daño al, perdón, los animales en los circos. Ocasionó muchísimo daño a los animales que estaban viendo ahí o en diversos cautiverios. ¿Por qué? Porque se hizo cierta ley en base a tus creencias y no en base a lo que uno investiga, a los estudios que uno tiene que tener. Yo creo que en vez de darle la oportunidad a gente más joven de ocupar cargos políticos como son los diputados, se tiene que exigir, al contrario, un mayor estudio para que tú puedas demostrar que eres capaz de tomar decisiones a nivel Estado, a nivel República, todo eso. Sobre todo porque ya, hablándonos más del lado de la psicología, el cerebro realmente no termina de madurar si no es como hasta los 25 o 30 años, cuando ya se termina de desarrollar lo que es la última parte, la parte de la corteza prefrontal del cerebro. Incitando un poquito aquí un libro de desarrollo humano que nos dice que hasta los 20 años aún persiste la inmadurez del pensamiento en algunas actitudes, en algunas conductas, aún no está desarrollado del todo nuestro cerebro para tomar ciertas decisiones o ciertos cargos. Entonces yo considero que tiene que ser un poquito más estricto en esos aspectos para asegurarnos que la gente que está tomando las decisiones por el país, pues sea la mejor capacitada, no cualquiera que pueda llegar a tomar decisiones tan importantes. ¿Qué opinas, Máfer, de la opinión de Sergio en torno a que, bueno, que no, dice que no está de acuerdo en que sean tan jóvenes, que a lo mejor hay inmadurez, que a lo mejor le falta preparación? ¿Tú qué opinas? Este, en, bueno, en cierto punto sí entiendo su punto porque realmente sí vivimos ahorita en una sociedad en el que los jóvenes o muchos jóvenes no, no han adquirido como que la madurez necesaria, sin embargo, siento que así como hay jóvenes que no simplemente pues no tienen gusto por por este tipo de temas, yo creo que hay jóvenes que sí, o sea, que desde, no sé, desde que están en la secundaria, desde que están en la prepa, comienzan a interesarse por este tipo de temas políticos o por este tipo de cuestiones, entonces, este, claro que sí debería de haber como que un régimen un poco más estricto cuando se trata, pues, de, de decisiones que afectan a, obviamente, al estado, al país, pero pues sí es interesante que para esos jóvenes que en verdad tienen esa capacidad, esas, esas ganas, esa, ese sentido de, de, pues, como de sabiduría, del yo sí sé, o sea, yo sí puedo y sí tengo 18 años, pero creo que sí tengo la la madurez o la conciencia suficiente para saber que este tipo de de trabajos, este, sí, este tipo de cuestiones, pues, se requiere tener cierto criterio emocional para tomar, este, la, esas decisiones, entonces, sí, sí estoy de acuerdo con que, pues, sí existen muchos jóvenes que la verdad, pues, no, no toman importancia estos temas, pero por el otro lado, creo que sí hay, hay jóvenes que sí están capacitados para comenzar, igual y, este, no de lleno a un cargo, pero sino para comenzar a adquirir como que esa experiencia, porque, pues, normalmente vemos el de que para trabajar en algún lugar, no sé, la edad requerida es de 21 años, pero ya necesitas 10 años de experiencia, y cómo vas a adquirir esa experiencia, pues, adentrándote ya a esos, a esos temas, que en este caso, pues, vendría siendo la política. Ok. Marifer, ¿qué opinas? Eh, sí, y además, eh, considero que para que te interese el mundo político tienes que tener cierto nivel de madurez mental, eh, saber que esos temas no son cualquier cosa, que tienes que analizarlo, que tienes que analizarlo, el lado positivo, el lado negativo, y sí hay muchos jóvenes que son demasiado maduros para esos temas, y, y, pues, sí, claro, si se habla de política, eh, obviamente se tiene que tener más madurez, porque no es una elección para ti, es una elección para todos. Eh, en ese caso, yo creo que ahí tendría que entrar más que nada, eh, el resto de la jurisdicción, para que elijan de manera correcta a los candidatos que se quieran postular para diputados, en este caso hablando de jóvenes, eh, no sé, alguna especie de test para saber qué clase de madurez tiene, o si puede razonar de manera coherente los problemas, también sería una solución. Sí, tenemos un mensaje, se les parece, le doy lectura y ya me lo comentan, dice, es un gran error darle un puesto dentro del Congreso Estatal o Nacional a una persona sin ningún conocimiento sobre los problemas del municipio o del Estado. Lo que se debería de modificar es la constitución política de de todo el Estado, incluso de la Nación, para que todo ciudadano que desee poseer una curul, deba tener licenciatura, una maestría o un doctorado con una cédula profesional otorgada por una dirección general de profesionales, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Qué opina, Sergio, del comentario? Lo mismo, eh, como comentaba, sí, yo considero que, por el contrario, se tiene que exigir mayor grado de estudios para que la gente esté más capacitada al momento de estar, este, pues, tomando esas decisiones. Estoy completamente a favor de que se le abra un espacio a los jóvenes, que se les escuchen las nuevas ideas, que haya, pues, estas ideas más frescas, pero procurar que ya cuando se toma el hecho de levantar la mano para, pues, simplemente aprobar o desaprobar una ley, se haga con base en ya gente estudiada, sobre todo como, como lo mencioné en el comentario, eh, que muchas veces uno cuando está joven, aún no tiene tantas experiencias que, que ha llegado a vivir, todavía a lo mejor no conoce tantos problemas de, de la sociedad, yo no digo que a lo mejor haya jóvenes que sí están muy, muy involucrados en la política y les gusta mucho eso, sin embargo, realmente en estadística, pues, cuántos son realmente la cantidad de jóvenes que, que están muy, muy, muy metidos en ellos y que pueden dar una opinión más, eh, pues, más profesional, por así decirlo, eh, por así decirlo, eh, más, eh, más jóvenes, eh, si se le abre la oportunidad a unos, se le abre la oportunidad a todos y eso cae en el riesgo de que a lo mejor muchos que no están tanto en el medio, que a lo mejor no tienen tanto conocimiento, también tengan la oportunidad de levantar la mano y, y aprobar leyes que a lo mejor van a terminar siendo más perjudiciales que, que beneficiosas para la sociedad. ¿Qué opinan, Máfer, del, del comentario que nos llegó? Eh, este, sí estoy de acuerdo en el hecho de que yo creo que para, como, para aceptar a alguien en el cargo, pues, sí debe de haber también otra serie de requisitos, este, creo que en, en ese punto sí hay, sí hay parte de razón en el que se debería de enfocar más al, bueno, este, qué tanto conocimiento, qué tanto, eh, sí, qué tanto nivel de estudio, qué tanto conocimiento, qué, qué tanto logras, eh, saber acerca, pues, ahora sí que de la política y todo, eh, pero debería de ser como que, eh, en los requisitos de, bueno, a ver, este, no sé cómo, 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 cómo comentaba mi compañera, si ponen algún test, algunos exámenes que supongo que yo supongo y que deberían de, este, hacer como que un análisis de, a ver, qué tan capacitado estás, este, digo, ahorita, pues, ya se reformó el artículo, ya está, ahora, qué es lo que, lo que vamos a hacer para que los diputados que vienen no sean personas que, pues, solamente vayan a calentar la banca, porque hay diputados que solamente van a calentar la banca, entonces, este tipo de, como que de, de acciones en el de, a ver, qué es, qué tanto conocimiento tienes, pues, sí debería de ser, eh, aplicado, no solamente a los nuevos diputados que van a entrar, sino a los diputados que ya están, que es como, pues, si tú, así lo voy a decir, tú no sirves para nada, pues, que venga otro, eh, prácticamente, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, María Fernanda, en el tema de, de lo que están comentando, que si es necesario, que exista más estudio, tú lo comentabas hace un momento, en tu, en tu anterior participación, pero no creen que pueda caer o incurrir en que fuera, o fuese discriminatorio, ya ves que ahorita actualmente muchos de los diputados, a nivel federal o local, pues, no tienen un grado de estudios elevado, se ve más a nivel nacional que incluso, pues, hasta analfabetas, eh, tienen que tener apoyo ahí para hacer la lectura de los, de los dictámenes cuando les corresponda, o hacer algún comentario, ¿crees que pudiera ser discriminatorio, o debería erradicarse por el rango, o la función que tienen los diputados? Eh, bueno, eh, sí podría ser, eh, un tanto discriminatorio, en el caso con personas con, esas clases de dificultad, como analfabetismo, pero, de igual forma, ese test, eh, en el caso de que se llegue a hacer, ayudaría a saber qué tan capacitados están, y, y la verdad es que sí se necesita un cierto conocimiento sobre los temas políticos para estar ahí, no, como dije, es una decisión para todos, no es para una sola persona, entonces, yo creo que sí se debería buscar gente preparada con, por lo menos, un conocimiento básico de política y todo eso. Ok, correcto. Vuelvo contigo, Sergio, tenemos otro comentario, nos dice, es muy importante darle una oportunidad a los jóvenes dentro de la política, cuando dice, ¿cuánto diputado no ha llegado al Congreso sin siquiera haber tenido un puesto, o sin alguna carrera, o experiencia? Dice también, ¿cuántos líderes sindicales, incluso sin estudios, se reeligen cuantas veces quieran? Entonces, yo considero que la edad no debería de ser un impedimento para ser diputado a una corta edad. Ok, muy bien. Eh, volviendo a lo que comentaba al principio, eh, partiéndonos desde la base ya psicológica, eh, realmente hay una, hay una explicación, eh, física de cómo el cerebro todavía no se termina de desarrollar a los 18 años. Ahora, partiendo bien al lado de los estudios, estoy completamente de acuerdo y entiendo el hecho de que haya gente todavía adulta que ni siquiera tiene estudios o ni siquiera está capacitada para ejercer un cargo público. Yo estoy diciendo, no solamente los jóvenes, también a esas personas adultas se les tiene que exigir un cierto nivel de conocimientos para evitar que se estén tomando decisiones, eh, sin, sin ninguna, sin ninguna base como se puede llegar a, a tomar. Mencioné el ejemplo de cuando prohibieron los animales en los circos y la mayoría de esos animales los aventaron al aire libre y se murieron todos, o sea, y ahí pues es un ejemplo donde afectaron a los animales, pero ¿qué va a pasar el día en que empiecen a aprobar leyes en base, con base en esta ignorancia y nos afecte a la salud pública, nos afecte a la seguridad, nos afecte a la economía? Entonces, no se trata tanto de un hecho de la edad, sino de la capacidad, los estudios y la madurez que se tiene para poder tomar una decisión. Entiendo en parte también que muchas veces, eh, o bueno, a lo mejor esto se quiere hacer para evitar que haya tanta gente, eh, muy mayor en, en el estado, en, en gobierno, sino darle la oportunidad a nuevas generaciones, pero tampoco creo que sea el, el otro lado de irnos al otro extremo de la balanza. No, no, evidentemente que no haya pura gente de arriba de 70 años, pero pues tampoco irnos de que apenas cumplís los 18 y ya estás para, para ejercer un cargo como diputado. Considero que tiene que haber una opción, eh, para, eh, darles la voz a los jóvenes y que opinen y que den sus opiniones, pero a lo mejor no tanto para tomar estas decisiones. Ok, correcto, me parece bien. Si les parece, vamos a una pausa, al regreso continuamos con más de esta temática, de esta reforma que ya se avaló por la Cámara de Diputados a nivel nacional de modificar la Constitución para reducir la edad necesaria por ocupar un cargo público. Si quieres siete días de frescura, ven a H-E-V, sandía sangría, 12.95 el kilo, cebolla blanca con cáscara, 14.95 el kilo, plátano, 16.95 el kilo, o bien compra dos manojos de cilantro, acelga o espinaca y llévate el tercero gratis. Vigencia al 17 de abril. Entienda ya en línea, H-E-V, lo mejor para ti. Primera carrera atlética Altamira 2023, edición nocturna, 2.55 y 10K, sábado 6 de mayo, 7pm. Premios en efectivo a los tres primeros lugares, 5 y 10K. Consulta la convocatoria en AM Fitness y Deportemanía. Inscripciones en AM Fitness Hidalgo, Boulevard, Divisoria, Norte, Altamira, Tancol, Madero y Clasesport Tres Arcos. Corramos juntos y celebremos el 274 aniversario de Altamira. Gobierno Municipal de Altamira y AM Fitness invitan. ¿Reconoces este sonido? Con Multirred, ahora está más cerca de ti. Si eres cliente de HSBC, Scotiabank, Bambajío, Inbursa, Banregio o Mifel, ya cuentas con más de 9.000 cajeros automáticos con la Alianza Multirred para que hagas retiros y consultas de saldo sin costo. A donde vayas, estamos contigo. Somos Multirred. Consulta términos y condiciones en cada banco miembro de la Alianza Multirred. El festival de ofertas llegó a la Villa Real. Todos los muebles, hasta 35% de descuento, sobre precio de lista y hasta 18 meses para pagar. Solicita tu crédito, es rápido y sencillo. Estrenar nunca fue tan fácil. ¿Dónde más? En el Festival de Ofertas de la Villa Real. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece la licenciatura CEN. Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología. Disponibles en dos modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al treinta y uno seis treinta treinta y dos y treinta y uno seis treinta treinta y tres. Visítanos en el diez Allende esquina. Encuentra tu vocación, Segente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con usted sobre esta reforma que se hizo a nivel nacional por parte de la Cámara de Diputados que avaló modificar la edad y ahora vamos a tener diputados y diputadas en México a partir de dieciocho años y también secretarios de Estado con veinticinco años de edad. Ya se modificó la edad, no tendrían que tener ya sea treinta o veintiún años como anteriormente estaba. Me acompaña aquí en el estudio como cada jueves, jóvenes universitarios, Sergio Rivas, Marifer Leija y también Máfer Zaragoza, continuando con con el análisis de de la temática antes de irnos a la pausa comentábamos una pregunta, no, que decía del del nivel de estudios de lo que se necesitaría para poder ocupar un cargo y también de que no sería discriminatorio, tal vez nos decía Máfer Leija. Ahora continuando con esto, ya está la reforma, solo falta pues que sea avalado por el Senado un proceso nada más legislativo y con ello pues que se baje cada uno de los congresos y posteriormente pues ya entraría en vigencia. Sobre este tema, ustedes consideran que se va a quedar en papel esta reforma, es decir, solamente polémica, sí, pero en papel y no a la realidad, o crees que sí los institutos políticos van a aprovechar la edad de los jóvenes para tener nuevas propuestas, darle una frescura en cuanto a las próximas elecciones, Máfer. Este, bueno, pues yo creo que sí sería el de que pues un punto clave incluir más la participación de los jóvenes en la política, ya no solamente porque hablando de los que pasamos de de veintiuno a dieciocho años, porque normalmente los jóvenes de dieciocho años pues que hacen los partidos políticos, no los acarrean y para para sus propagandas y todo eso, ¿no? Entonces ya tener como que esa participación de los jóvenes que en verdad están interesados en la política, este, pues sí sería como que hay un parte de agua, sería un punto clave pues para comenzar a innovar y refrescar ya sea pues algunos procesos que están antiguos y que pues que no han funcionado con algunos diputados porque pues todavía tienen algunas ideas retrógradas o algo por el estilo y pues que no no funcionan para para el país, para sacar adelante entonces tal vez tener esa esas dos perspectivas pues se puede llegar a a lograr a hacer algo bien, hacer algo bien en cuanto a las reformas, entonces yo creo que pues los diputados que pues votaron para que esta esta reforma se haga pues también están como que pensando en ese en ese aspecto de que pues se necesitan mentes jóvenes o mentes frescas para comenzar a innovar en el país y pues este yo pues pienso que al hacer eso pues no solamente quedaría en papel sino que lo si lo llevarían a cabo. Si ustedes ven en la próxima contienda un joven para diputado de 18 años, 19 años, tal vez compañero de su salón, ¿ustedes lo apoyarían? Mafer, María Fernanda. Pues yo creo que sí, pero esto también tendría que ver dependiendo de sus ideas, de lo que planea hacer, de también de cómo se presente la persona, si se presenta como una persona insegura que está ahí solo por el cargo, pues obviamente no, pero si se presentan ideas frescas, que en serio vayan a hacer un cambio en el estado, en la ciudad, pues obviamente se daría todo mi apoyo. Sergio, ¿apoyarías o si te proponen pudieras ser candidato tú? Sí, pues a fin de cuentas ya el hecho de que si ya se les está dando la oportunidad, si ya está en ese en esa opción de que uno pueda votar por él, si yo veo con base a ciertas cosas que se ve que tenga buenas propuestas, que tenga buena madurez, evidentemente después de hacer cierta investigación a cada candidato, pues si yo considero que él es el más apto de los que hay ahí, pues sí le daría mi voto y si me ofrecieran a mí un cargo, yo la verdad no lo aceptaría porque yo no, en lo personal, yo no me siento capaz para poder dirigir un estado, no son los temas que domine. Mafer, ¿te propondrías, aceptarías una propuesta como ser candidata o algo? Pues yo al ser candidata no, porque pues igual como mi compañero Sergio no me siento capacitada, este, aparte son temas que pues obviamente tenemos que ver, pero no como que me agraden mucho, entonces pues yo no me sentiría capacitada para ejercer ese puesto, si alguien más, algún compañero lo hace, pues igual lo mismo, primero investigo qué ideas trae, qué tanta iniciativa trae y si pues en verdad él puede ejercer ese cargo, pues adelante se le apoya. María Fernanda. No, no, obviamente no, no, no me propondría, porque como quiera es un cargo bastante pesado, tienes que tomar decisiones importantes que van a ser un cambio o no, y no, no creo que esté preparada ahorita, sinceramente. Si les parece cerramos con esta pregunta, cada uno son 20 segundos o 25 segundos, ¿cómo consideran que va a ser el papel de los jóvenes en cargos de representación popular? Sergio, y nos vamos de regreso. Considero que traen ideas muy frescas, muy innovadoras, muy actuales a la nueva generación, simplemente espero que tanto los jóvenes como los adultos pues tomen esas decisiones con base en la evidencia científica, con base a un criterio un poco más racional y no simplemente con base a la idea popular. Mafer. Mafer. Ah, yo, perdón, es que somos dos Mafer. Tu conclusión. Este, bueno, yo creo que sí sería una participación muy activa porque como lo hemos visto, pues en estos años los jóvenes son los que más estamos haciendo ruidos, como lo comentabas, en temas sociales, en los que se pues se buscan exponer y solucionar, entonces pues al ser jóvenes, ya lo comentaba, y al tener estas ideas frescas, otra otra visión, otra perspectiva, pues se puede hacer un, se puede hacer un, un cambio, este, un intercambio de perspectivas con algunos otros, pues diputados que, pues no, que tienen más tiempo y que pues ya no están, como le dije, ya no están funcionando sus ideas. Claro, Mafer. Sí, que las ideas frescas van a hacer un gran cambio, sobre todo los jóvenes, pero sobre todo espero que la cámara se mantenga equilibrada, que no haya más jóvenes que gente más grande, o que no haya gente más grande que más jóvenes, que se mantenga equilibrada y y que se compartan estas ideas. Ok, correcto. Y sí, también pasará como nos llegaba otro mensaje, pero bueno, ya rápidamente le lo comento, de que bueno, tal vez vamos a ver a influencer dentro de los candidatos, pues si pudiera ser, no, no se descarta la posibilidad. Gracias a usted que nos acompañó del otro lado de la radio, gracias a Marifer Leija, Mafer Zaragoza, gracias, y Sergio Rivas, gracias. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día.